hola qué tal a todos bienvenidos aquí tenemos el resumen de la etapa número 6 del giro de italia que tuvo llegada en alto una etapa de 162 kilómetros pasada por lluvia se han presentado también caídas y hasta atropello así es un carro atropellado a un ciclista más adelante lo vamos a ver aquí en el vídeo bueno tenemos en pantalla al grupo del ineos tirando del pelotón a 67.3 kilómetros de la meta se presenta el ineos aquí podemos apreciarlo con un ritmo fuerte y provoca esto atención vamos a ver lo que provoca niños aquí está pero se pasa la imagen por favor aquí está produce un corte el ineos de la mano de egan bernal produce un gran corte aquí lo podemos ver apreciar aquí está un primer grupo que va persiguiendo este grupo que estamos viendo en pantalla está persiguiendo al grupo donde está el ineos y aquí podemos ver o un tercer grupo que también está en la persecución el ineos hoy reventó literalmente la carrera reventó totalmente al grupo así que en estos dos grupos van también favoritos al hacer campeón del giro de italia así que el ineos fue hoy el gran equipo de la etapa número 6 ahí está y nuevamente atención porque después que vimos en pantalla esos dos grupos perseguidos persiguiendo al ineos se juntaron pero nuevamente ve aquí podemos ver en pantalla como toma nuevamente la batuta el ineos y decide atacar nuevamente aquí está y forma otro corte ahí podemos ver un grupete en el medio aproximadamente de unos 10 12 corredores y más atrás viene otro grupo más grande en persecución del ineos que hoy mejor dicho aprovechó todo de la mano de egan bernal como ya lo habíamos dicho que se pusieron a tirar y a tirar y reventaron a todo el pelotón gran afectado del día vea el líder no aguantó el paso del ineos y se quedó también podemos ver ahí que manuel boom man se ha quedado tenía un gregario para ver si lograba llevarlo al pelotón principal pero nada ahí también se pegó el líder en ese trío para ver pero no pudieron llegar aquí está el hombre del día vealo el colombiano egan bernal hablando con su equipo diciéndole así es muchacho vamos más duro apretemos el paso que estamos haciendo daño en la etapa de hoy egan bernal el culpable del desastre que se formó hoy ahí está el corredor colombiano dando las instrucciones a su equipo y fíjese nuevamente pero atención esto sí que no se había visto antes el ineos formando abanicos en pleno ascenso así es véalo ahí está clarito qué barbaridad este equipazo el ineos vea formando abanicos formando cortes en pleno ascenso y ideal a las posiciones que toman todos sus corredores eso dependiendo al viento de dónde esté pegando de ese costado parece que estuvieran haciendo una contrarreloj por equipos el ineos ahí lo tenemos a 60 kilómetros de meta haciendo todo este daño todo este desastre en el pelotón y aquí el corredor bauke mollema que pasa sin su foco casi se pasa y aquí tenemos un grupo alberto vetiol un grupo de tres julio chicone romain bardet que persiguen a otros que van adelante ojo alante van dos grupitos más ahora lo vamos a notar aquí están justamente ese grupo donde va julio chicone ahí le está llegando a esos que van allá al antico ahí le llegan y ahí se juntan quiénes son jimmy jansen alberto vetiol romain bardet simone robanelli simón buliemi y julio chicone así es que se unen esos dos grupitos pero adelante va un grupito líder aquí lo vamos a apreciar aquí están lleno madre darío cataldo mateo mejor y bauke mollema estos son los que van en cabeza de carrera falta de 24,9 kilómetros para la meta aquí están bueno y como les comentamos el grupo aquel que se unió de jimmy jensen de bagulio chicone romain bardet fueron alcanzados absorbidos por el pelotón y solamente queda el grupo donde va mateo mejor y en punta aquí podemos ver a falta de 15.1 kilómetros para la meta el niño sigue adelante sigue tirando de ahí se ve el corredor el italiano junto con egan bernal en la punta ese es filipo gana que iba protegiendo a todo el tiempo a egan bernal y egan bernal ahí pegadito a su rueda aprovechándose del cuerpo la corpulencia de este corredor para protegerse del viento y aquí se presenta una caída ahí derraba un corredor viene otro y le pasa por encima que barbaridad y aquí podemos apreciar el grupo el grupo líder el grupito líder que ya mateo mejor y ya hasta ahí llegó mateo mejor y le trabajo a su a su compañero ahí está porque son dos del barrio maclaren 2 del barrio en la fuga aprovechando la ausencia de miguel anda que esperemos que le vaya muy bien a este corredor pueda recuperarse pronto y tenerlo de vuelta nuevamente y atención vamos a ver las imágenes el atropello que se presentó y qué barbaridad que descuido por parte de este conductor del carro menos mal que no pasó mayores aquí vamos a verlo aquí está por detrás lo enviste dios mío un corredor del bench en compañero de simon james aquí está como lo agarra por detrás se lo lleva literalmente atención literalmente se lo lleva pero porque vean lo iban descuidado el otro coche el otro carro le iba entregando algo aquí está parece ser un buzo y claro todos se descuidaron y no vio al corredor del frente y se lo llevo claro y este corredor enojado le hace el reclamo y el que me han llevado tío insólito parece ser que el mismo carro de de su equipo y aquí tenemos el ganador ojo que este ganador salió del grupito que iba en punta así es de ese grupito que iba en punta de la fuga sale este ganador aquí lo tenemos del varean mclaren se ha llevado la etapa la etapa número 6 y aquí más atrás y toda por dios no pasamos la imagen acá atrás y todo podemos ver el grupo de egan bernal no tenemos las imágenes atención nos cuentan que egan bernal atacó por ahí aproximadamente como unas cuatro o cinco veces no tenemos las imágenes de la grabación en ese momento el fluido eléctrico se fue y lo que estábamos grabando se nos perdió no se guardó así que les debemos los ataques me imagino que que atacó egan bernal y respondieron los corredores que lo vienen acompañando ahí venía con renco venepol y daniel martins pero bueno aquí está ya el el ataque final donde viene egan bernal aquí está pasa en segundo lugar el colombiano aquí está lleno madre fue el que ganó del varean mclaren lleno madre se acuerda que mohoris trabajó para este corredor y se quedó allá más atracito pero lleno más de su por rematar muy bien el trabajo segundo lugar para egan bernal atención egan bernal que se encuentra ojo con egan bernal está agarrando segunditos importantes y se está acercando cada vez más entró a 12 segundos 12 segundos también para daniel martín renco de venepol quinto lugar para julio chicone que entró a 14 sexto lugar para damiano carruso que entra a 25 séptimo para el otro colombiano daniel felipe martínez que entra 25 también octavo para mar solera 27 aquí está noveno yucart y a 29 segundos y victorio no se equivoca en traerlo a sus fines segundos también aquí le tenemos hasta el top 20 simon james entró a 29 segundos atila walter casilla 12 a 29 manuel boom man el que se quedó allá con el líder se acuerdan a 40 segundos román bardet la casilla 14 a 40 también tobias fos yo hago el emeida david formolo a 40 en la casilla 18 entra vicenzo níbal y 57 segundos igual que nicolás chules y einer agusto rubio el otro colombiano a un minuto en cuanto a las cuen con egan yo creo que no por aquí tenemos la general final así va el giro de italia atención que ya se está dando sombra se está dando luz de los favoritos dentro de poco estos corredores que están por ejemplo atila walter muy pronto va a desaparecer de este primer lugar lo ha agarrado en la etapa de hoy atila walter nuevo líder segundo lugar para renko ebene poil a 11 segundos tercero atención ya está en el podio egan bernal a 16 segundos solamente o sea que renko ebene poil le lleva a egan bernal sólo 5 segunditos nada más así que está allí a tiro de escopeta cuarto lugar para alessandre blassov a 24 segundos quinto lugar para luis verbag a 25 segundos sexto para giocarti a 38 segundos séptimo para damiano carruzo a 39 segundos octavo para julio chicone a 41 segundos noveno para daniel martin a 47 segundos y cerrando el top top ten simon james a 49 segundos así es no olvides suscribirte al canal de activar la campanita de notificaciones para que te sigan llegando estos videitos este resumen de tapa que yo te traigo que te trae tu canal bueno esto era todo por hoy así que nos vemos en la siguiente grabación y todo viento hasta la próxima jonathan france de ye hay